...somos el complejo terero mayor de Navarra... ...y estamos situados en una zona privilegiada... ...esto es en la ribera de Navarra... ...está justo el último pueblo de Navarra... ...que linda con La Rioja... ...pero tenemos capitales de provincia equidistantes... ...con lo cual realmente la situación es privilegiada... ...los paseos que hay alrededor del balneario... ...son preciosos, con lo cual compartimos... ...y sirven para que la gente que viene al balneario... ...no solamente venga exclusivamente por los tratamientos... ...que es la principal llamada de atención por supuesto... ...pero luego el entorno ayuda mucho... ...aquí el área médica, lo que es los tratamientos... ...hay un gran rigor, se cuidan muchísimo... ...tenemos tres médicos". Fundamentalmente estas aguas están indicadas... ...para problemas de tipo reumático... ...artrosis, artritis... ...también están muy indicadas... ...en problemas de vías respiratorias. Llevo siete años viniendo aquí... ...me hablaron muy bien de este balneario... ...y desde que he probado... ...pues ha habido años que he venido dos veces... ...y luego después el paisaje... ...cómo nos atienden... ...la comida es extraordinaria. Y hacemos una comida casera... ...cocinada con nuestras abuelas... ...y eso lo agradecen muchísimo. Para una comunidad como Navarra... ...no es normal que en una comunidad tan pequeña... ...como la nuestra... ...tengamos dos hoteles balnearios... ...baños de Fitero y balneario del Gorreaga. Bueno, estamos situados en el Gorreaga... ...un pequeño pueblo de 200 habitantes... ...en la zona de Maldarreca... ...lindante, en todo momento... ...con Bertizarana... ...la comarca también del Bastán... ...y cinco villas y el sur de Francia... ...tenemos unas bonitas fiestas patronales... ...tenemos lo que es la Cofraía del Hongo... ...el Camino del Hongo. Aquí detrás tengo lo que es la piscina... ...donde tiene la mayoría de los tratamientos... ...es una piscina con unas aguas... ...muy, muy, muy específicas... ...que es la gran salinidad que tienen las mismas... ...una salinidad que es tal... ...que llega a ser diez veces superior... ...lo que es el agua del mar normal... ...aquí prácticamente no la tratamos... ...tal y como es la del manantial... ...es la que la tenemos detrás... ...el agua viene del manantial unos 16 grados... ...y la subimos hasta 33... ...rebajándola, como ya he dicho... ...un 20% con agua dulce... ...para que no sea tan agresiva... ...y después más adelante ya veremos... ...lo que es el Flotarium... ...que es un poco la estrella de este balneario... ...que es el agua tal cual sale del manantial... ...sin tocarla absolutamente nada... ...y que tiene un porcentaje de flotabilidad... ...superior al mar normal... ...bueno entonces lo que es el recorrido termal... ...se compone de varias partes... ...una primera que es las camas de burbujas... ...después pasamos a unos chorros cervicales... ...nado contracorriente... ...pasamos a unos asientos lumbares... ...y con unas cascadas... ...y en medio con una sauna... ...bueno ahora ya hemos pasado a la parte... ...propiamente dicha del hotel... ...esta es una de las habitaciones... ...que se compone el hotel... ...tiene 75 habitaciones... ...divididas en tres bloques... ...edificios... ...comunicados todos ellos... ...pues mediante una galería... ...y lo que es el área del restaurante... ...que tenemos los tres servicios tipo buffet... ...lo que hacemos es comida casera... ...como las alubias que nos puede hacer... ...nuestra madre en casa... ...hirviendo desde el punto de la mañana... ...es una cocina limpia en grasas... ...nos adaptamos a dietas hipocalóricas... ...diabéticos, celíacos... ...dietas sin sal... ...para nosotros el tema de la alimentación... ...es muy importante en el balneario... ...el beso más alado del mundo... ...¿sabes dónde es?... ...en el Gorriaga... ...una vez que ha salido de las aguas del Gorriaga... ...el beso, es el beso más alado".